Tenía que dar la cara porque lo que se decía del señor era gravísimo, ya dio la cara, por lo menos en Facebook, donde hoy así se utiliza ahora en las redes sociales, manifiesta lo que muchos pensábamos, si había pruebas había que mostrarlas y dice no, voy a ir hasta las últimas instancias y me parece muy adecuado que haya pasado esto porque se quita todo las cosas feas que estaban diciendo el día de ayer y Gaby, te pregunto, ¿qué pasa con Tigres? Sigue sin hablar, no tiene que decir más porque ya lo dijo, pero creo yo que después de toda esta novela podrían salir a decir, a ver, pasa esto, yo hoy vi a Sancho por cierto en un video, no habló, no habló y me dio pena ajena, con la cabeza agachada, escondido, se escondió, ¿qué piensas de esto Gaby? Bueno, a ver, Toño Sancho no es de hablar con la prensa tampoco, eso sabemos que no le gusta, no es algo raro, no es algo que podamos percibir extraño porque es algo que por lo general hace, yo lo que sí pienso y lo platicábamos el día de ayer y justo hoy Robert lo pone en sus redes sociales, era esta parte de si había algo grave, ¿por qué entonces los jugadores se despidieron de una manera normal? ¿Por qué lo dejaron entrar a las instalaciones? ¿Por qué? Y hoy lo pone Robert Dante Ziboldi en sus redes sociales, pone, me despedí de mis jugadores, del staff, o sea, mi cuerpo técnico y yo nos despedimos de todos, como dando a entender, aquí no hubo problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!